Muy buenas tardes, de verdad que es un placer poder estar hoy en este domingo especial compartiendo con ustedes en este sitio que se ve lleno de colores, plena primavera, y pues estar lejos de nuestros países para celebrar algo que es muy importante que tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo arduo desde hace 15 años. ¿Qué tal amigos y amigas de envideo.ca? Mi nombre es Macarena Torres Allende y hoy estamos celebrando los 15 años de la Casa Cultural Colombiana en el St. John Hall de Misisana. ¡Aplausos! Quiero comenzar por agradecer a todos ustedes por su asistencia a esta celebración de los 15 años de la Casa Cultural Colombiana y por tanto de chocolate colombiano. Hoy celebramos con orgullo el sueño hecho realidad de un grupo de visionarios y amantes de Colombia que decidieron la tarde de 1998 poner por escrito y bajo las normas legales un compromiso con la cultura, con las tradiciones y el sentir de un pueblo que sorprende cada día por su espíritu de lucha y valida. ¡A tu mato lo quemaron! ¡A la una y a la dos! ¡A tu mato lo quemaron! ¡A la una y a la dos! ¡A la tres de la mañana! ¡A la una y a la dos! ¡A la tres de la mañana! ¡A la una y a la dos! ¡A la tres de la mañana! ¡A la una y a la dos! ¡A la una y a la dos! ¡A la tres de la mañana! ¡A la una y a la dos! 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 Y a la onda, y a la onda, y a la onda A tu mango lo quemaron, a la una y a la luz A tu mango lo quemaron, a la una y a la luz A la estrella mañana, a la una y a la luz A la estrella mañana, a la una y a la luz A la estrella jornada, a la una y a la luz Enseñó jurado, a la una y a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ay, cuando me canta sola Es que estalla contento Porque con su sufrimiento Inspiración y amedad Y el color de canela Corriendo todas las pimientas Ay, como está la gente Se llega a la amba Con su pollera, por favor Ay, como me gusta Esa lliguita soledad Con su pollera, por favor 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 Música de la Casa Cultural Colombiana. Con nosotros está la directora Claudia Montaña. Buenvenida, Claudia. Gracias, Macarena. Un placer estar aquí con ustedes, celebrando estos 15 años de la Casa Cultural Colombiana. Y también estamos con el fiscal Gustavo Vergara. Buenas tardes, Macarena. Gracias por tu invitación. Es un placer estar con ustedes reunidos celebrando este aniversario más del chocolate de la Casa Cultural Colombiana. Excelente. Hemos tenido, la hemos pasado terríficamente muy bien. Hemos tenido danzas, comida muy exquisita de Colombia y también música. Claudia, cuéntanos un poquito, ¿cómo comienza la idea de crear la Casa Cultural Colombiana? Nace por iniciativa de un grupo de visionarios y amantes de Colombia que desean mantener aquí en Canadá las tradiciones de esta cultura de nosotros, de traerlos a todos juntos y crear unos espacios donde nos podamos reunir y disfrutar en familia de esos recuerdos que tanto anhelamos, de esa nostalgia que tenemos por un país que siempre vamos a llevar en nuestro corazón y que amamos estar aquí en Canadá. Abrazamos esta cultura canadiense. Sin embargo, seguimos añorando y seguimos siendo colombianos en nuestros corazones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere reflejar a futuro el Centro Cultural Colombiano? La Casa Cultural Colombiana Hacia el Futuro está proyectando una serie de eventos sociales y culturales, transmitir siempre nuestra educación, nuestras costumbres, enseñar a los hijos de los colombianos que están en Canadá el idioma español que es en el que nosotros nacimos y es nuestra raíz de la cultura. También estamos haciendo mensualmente un foro, un cine, que es un lunes de cada mes, donde se pasa una película colombiana y de un actor colombiano también. ¿Dónde podemos encontrar más información? Si yo quiero participar, o sea, yo soy chilena, pero me encantó estar con ustedes hoy día celebrando y digo, ok, ¿cómo yo sé de los próximos eventos que tiene la Casa Cultural Colombiana? ¿Dónde busco esta información? Bienvenidos todos. Esto es una casa de colombianos y de los amigos de los colombianos. Visítenos en nuestra página web www.casaculturalcolombiana.com donde se pueden registrar para que les llegue todos estos eventos que hacemos mensualmente, como es el grupo de danza folclórica de la Casa Cultural Colombiana, que hoy tuvo su debut oficial. Tenemos el club de cine, como nos mencionaba Gustavo. Tenemos también las clases de español para niños y estos eventos, el chocolate es muy tradicional. Seguimos con el crucero de la independencia para el 20 de julio y tenemos una gala programada para celebrar ya con bombos y platillos estos 15 años. Una gala. ¿Y cuándo se llevaría a cabo esta gala, Claudia? Está programada para octubre. Ya le estaremos dando la fecha. Estamos pendientes también de hacer la asamblea general, que va a ser para el mes de abril. Así que pues tenemos muchos, muchos eventos. Estamos corriendo muchísimo. La Casa Cultural Colombiana es una organización sin ánimo de lucro y está manejada en su totalidad por voluntarios que aman de verdad a Colombia. Qué lindo, qué lindo este evento, qué lindo ha sido estar hoy día aquí acompañándolos, celebrando sus 15 años, ¿no? Casa Cultural Colombiana. Y esto ha sido para los amigos de Envideo.ca, Macarena Torres, ayendo con ustedes, Claudia Montoya, muchas gracias. Gracias Macarena, un saludo muy especial para ustedes y gracias por acompañarnos en este día. Y Gustavo Vergara, muchas gracias. Muchas gracias Macarena por acompañarnos y nos volveremos a ver en nuestros próximos eventos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.